Bueno, Franci, este 2015 que estamos despidiendo ha sido un excelente año para su carrera musical, ¿verdad? Claro que sí, don Jorge, feliz. Realmente me siento muy contenta de que nuestra música haya llegado a tantos lugares. Tuvimos la oportunidad de visitar muchas ciudades, pueblos hermosos de nuestro lindo país y bueno, muy bien recibidos en todas partes. Efectivamente, en esta gira que adelantamos por todo el territorio colombiano, hemos sido testigos del éxito de Franci en todos los rincones de la patria. Claro que sí, me siento feliz y orgullosa, bueno, de esta carrera tan linda que ya son 23 años de carrera artística y compartiendo con todo mi público que gusta de la música popular. Ahora el éxito, La Gran Señora, ¿no? Claro que sí, La Gran Señora es una canción preciosa que sé que muchas mujeres se identifican con ella. Claro, es el tema que sigue en el programa y que con mucho cariño, Franci, le va a interpretar enseguida a todos mis amigos de Guadalupe y naturalmente a los televidentes en Colombia y el exterior. Señoras y señores, Franci, la voz popular de América. Tenemos que hablar de mujer a mujer, hay que dejar unas cosas en claro. Aunque no te guste, tienes que entender que lo mío es mío y no voy a soltarlo, voy a pelear y defender mi honor. Yo soy su señora y mucho me ha costado. No sé cómo entraste, no sé cuándo fue, no sé qué le diste para atarantarlo, lo que sí te digo es que aquí somos tres y este triangulito no me está gustando. Se necesita más que una cara bonita, se necesita más que un cuerpo sin estrías, se necesita más que una mente perdida para ser esa intrusa que de mí se ría. ¡Hasta la vida! En otro rincón, que este es mi hombre, y yo su gran señora. ¿Y me estás oyendo? ¡Es balosa! ¿Y dónde están las señoras de Maquemán, también en la casa? No sé cómo entraste, no sé cuándo fue, no sé qué le diste para atarantarlo. Lo que sí te digo es que aquí somos tres, este triangulito no me está gustando. Pues a comprender y respetar quién soy, si no es por las buenas, pues será madrazo. ¿Cómo dice? Se necesita más que una cara bonita, se necesita más que un cuerpo sin estrías. Se necesita más que una mente perdida, para ser esa intrusa que de mí se ría. Y aunque estés viviendo en la plena juventud, con la experiencia y la familia es mía. ¿Qué vas a robar? Lo que yo me gané, que se hace esa intrusa, que se le acomoda. Él no me dejará, pues sabe quién es quién. Sé la que con sus hijos viene la corona. Sabe es balarte por otro rincón, porque este es mi hombre. Y yo, su gran señora.